Hoy vamos a jugar a Hopi Playtime capítulo 3, totalmente gratis, como que gratis, porque lo jugaremos en Roblox. ¿Qué tal parecido será? Después de que el tren se estrelló, te desmayaste. Ahora te encuentras parado en las profundidades y no hay nada más que puedas hacer, solo avanza. ¡Chicos! ¡Estamos en Hopi Playtime capítulo 3, pero versión Roblox! ¡Vamos a ver qué tal está! ¡Uh! ¡Pinta muy bien, eh! ¡Parece que en el original, chicos! ¡Se lo han currado un montón! ¡No! ¡Que no! ¡Me ha tirado la basura! ¡Vamos, vamos! Ahora estamos en el contenedor que nos van a aplastar. Tenemos que ir rápido. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ago, vamos! ¿Vale? Vayamos por aquí. Avanzamos. ¿Vale? Oye, de momento está bastante guay, ¿no? Vale. Avanzamos. Vale, tendremos que subir ahí arriba. ¡Corre! ¡Corre! ¡Llegamos! ¡Vamos! ¡Let's go! Por aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eh! Aquí hay un... Llegaré saltando. ¡Sí! Vale. Vamos por aquí. Vale. Me imagino que hay que ir por ahí, chicos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! Restos de sangre. Panel de controles. Vale. Parece que aquí no hay nada. ¡Ejá! ¡Quién nos destaca nuestra yoga! Vale. Aquí no hay nada más. ¿Por aquí? ¿No? Parece que no. ¿Y por dónde es, chicos? Nosotros hemos venido de por aquí, ¿no? ¡Ah, no! ¡Es por aquí, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! Va súper rápido. Va corriendo todo el rato. Vale. ¡Ah! Vale. Esta parte ya no la sabemos, chicos. ¡Corre! 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 ¡Vamos! ¡Let's go! Vale. Saltamos. Saltamos. Somos unos pros. Somos unos pros. ¡Somos unos pros! ¡Eh! ¡Tandor! ¡Estás subiendo por esas escaleras! ¡Te hemos visto! Mantenemos esto. ¡Let's go! ¡Vamos! Vale. Esto no se puede abrir. Por aquí. ¿Y ahora? ¡Ostras! Ah, pues será por aquí, chicos. Es por aquí, es por aquí, chicos. ¿Vale? Estamos en una habitación con cunas. Hay con cunas. Con literas. Vale. Necesitamos las baterías. Cogemos la batería. Ponemos batería. Y la otra batería estaba aquí. Me acuerdo que estaba aquí. ¿Qué pone? La hora de la alegría. Una eternidad más tarde. Estoy súper cansado. Una hora de la alegría. Estoy muy cansado. Vamos. Batería. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Me recuerdas? ¿Me recuerdas? ¿Me recuerdas? Vaya. No me acordaba que estaba el telefante. Vale. Corre. Corre. Teléfono. Ya voy, mamá. ¿Me estás llamando por teléfono? ¿Sí, mamá? Sí, te escucho, mamá. Vale. Gracias. Abrimos la puerta. Vámonos. ¡Oh! El tren. El tren. Vámonos. 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 Vale. Esta es la estación. Ah. Me caído. A ver cómo... A ver cómo es, chicos, el... La guardería. Tengo curiosidad. A ver cómo es la guardería, cómo lo han hecho en Roblox. Porque de momento está bastante, bastante bien recreado. Muy parecido al... Al original. Vale. Esto es la sala de... De seguridad. Donde controlan... Cómo ven a los niños en el parque y tal. Como en el original, chicos. La verdad es que es bastante igual. Vale, por aquí. Vale. Esta era... No sé cómo funcionará aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. No. Está raro. No. 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 Suéltame. Suéltame. Allá. No es lo que me está. Suéltame, por favor. Por favor. Por favor. No es lo que me está. No es lo que me está. No es lo que me está haciendo. del parque, como será o sea, no me imagino, o sea, mira esto es igual chicos, mira esta estatua es exactamente igual pero si es que es exactamente igual la estación esta es que es exactamente igual es muy parecido, muy 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 parecido me sorprende, está muy bien hecho, vale esto también es muy parecido hasta los de estos de aquí es muy parecido démon finalizada si quieres seguir, like a este vídeo ¿cómo? ¡no! ¡yo quería jugar más! ¡no! ¡no! ¡dejadme entrar! ¡dejadme entrar que os voy a jugar! ¡ah! ¡no! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! Gracias.